En relación con la droga decomisada el martes, autoridades federales en Estados Unidos informan que un hombre mexicano intentó contrabandear 1,124 kilos de marihuana en un camión con remolque que transportaba chiles morrones. Se trata de Sixto Hernández Apodaca, un hombre de 51 años descubierto también por un oficial canino cuando intentó pasar 308 paquetes de droga cubiertos con el pimiento verde que usted puede ver aquí en estas fotografías. Entre los pimientos se encontraban las drogas perfectamente empacadas, comprimidas y los paquetes cada uno de ellos numerados. Actividad, bastante actividad que se ha presentado en las últimas semanas y ahora con el decomiso, el tercero más grande en importancia también en la historia de la garita mariposas, en la historia general del sector Tucson que comparte la garita de Nogales en cuestión de hierba, en cuestión de marihuana.